Novena a la Inmaculada, Madre del Camino de Adviento La luz te ilumina, te falta valor, adelante y a seguir la inspiración Despierta de una vez, no dormites, por amor de Dios Beata María Emilia Riquelme Día noveno, recibirte como María te recibió La piedad ha suplido la falta de informaciones bíblicas sobre el modo de acercarse a María y María a la comunión Hay una oración popular, una comunión espiritual que nos anima a desear recibir a Jesús en la comunión Con la pureza, humildad y devoción con que acudía nuestra Madre al banquete de la Eucaristía ¿Cómo lo hacía? Con pureza María era y es la llena de gracia Nosotros no lo seremos nunca, pero sí podemos procurar acudir a comulgar con un corazón limpio Por supuesto, siempre sin conciencia de haber cometido un pecado grave después de la última confesión Pero no nos conformemos con eso Preparémonos para comulgar procurando quitar de nuestra alma todo lo que nos aparta de Dios y de nuestros hermanos María se acercaba con humildad María, que había tenido un papel particularmente importante en la Pascua Participó en las Eucaristías como un fiel más y comulgó como un fiel más Nos enseña que no tenemos derechos sobre la Eucaristía Sino que la recibimos de la Iglesia que es a quien Él se ha entregado Humildad que nos llevará a sabernos necesitados de la unión con Cristo Que nos da la comunión para alcanzar en nuestra vida el amor María Emilia también le pedía a María que le enseñara a comulgar Que lo acogiera en el corazón como acogió al niño en Belén María recibe a Cristo con devoción María llevó nueve meses a Jesús en su seno Después, cuando se acercara a la Mesa Eucarística ¿Con qué respeto, con qué cariño lo haría? Pidámosle a ella que seamos conscientes del gran don que vamos a recibir al recibir a Cristo María, modelo de perseverancia Tú que no volviste nunca atrás en el camino del amor Alcánzanos la perseverancia en la gracia de Dios Para que no perdamos nunca la amistad con Jesús Oremos Intercede por nosotros, Madre María, modelo de santidad Enseñanos el camino del amor en las cosas pequeñas hechas con un corazón grande Oremos Intercede por nosotros, Madre Oración del amor Jesucristo, Maestro y Amigo Con tu vida me enseñaste el amor Tu mandato es mandato de amor Y en la tarde de la vida me examinarás del amor Yo siento un deseo imperioso de amor universal Haz, Señor, que jamás traicione yo el amor Que pase por el mundo sembrando el bien Que todos encuentren en mí un discípulo del amor Fiel a tu mandamiento supremo Y que mire a María, Madre del amor hermoso Y con ella crezca en tu amor Amén Has escuchado la novena a la Inmaculada Por las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!